Amigos y amigas de Barça, hoy se confirma la peor noticia de todas. El peor pronóstico posible se ha dado y el Barça acaba de comunicar hace unos minutos el comunicado de las pruebas médicas que le han hecho esta mañana a las 11 de la ciudad deportiva Joan Gamper. Llegaba Gaby acompañado de su agente Iván de la Peña. Vemos las imágenes del compañero Adriel Béz de la cadena SER, del programa Kitty Yugas en Cataluña. Y bueno, era puntual, llegaba a las 11 de la mañana para que le practicaran esa resonancia magnética para conocer el alcance final de la lesión y se han cumplido, como decimos, los peores pronósticos. Hoy es un día muy triste, hoy es un día en el que sinceramente yo estoy hundido, chicos. Esta mañana hemos tenido directo en Twitch y yo he estado emocionado, se me han saltado las lágrimas porque es que no podía creerme ni imaginarme que a nuestro Gaby le iba a pasar esto. Y no me quiero imaginar ni cómo está él ni cómo está su familia porque es un tío con un corazón, es un tío tan ganador que le gusta tanto al fútbol que yo entiendo que tiene que estar hundido porque es algo totalmente inesperado y muy duro. Este es el comunicado del Barça. Te pido, por favor, que en este momento delicado estemos los culés más nuevos que nunca. Por eso voy a pedirle que le des al botón de like, que te suscribas y que me dejes en comentarios tu mensaje de apoyo para Gaby. Por favor, todo el mundo que deje sus críticas y sus comentarios, por favor, también, por supuesto, de ánimo, mensajes de ánimo que vamos a ver en este vídeo. Un vídeo que vamos a contarte qué le ha pasado a Gaby, cuánto tiempo va a estar fuera, qué tiene exactamente en esa lesión y, por supuesto, vamos a atacar a aquellos que nos están haciendo daño porque lo que hizo la cadena COPE en el día de ayer es de sinvergüenzas de lo que son. Manolo Lama y Paul Rincón ayer se mofaban de Gaby en el momento que se lesionaba. Lo vamos a ver ahora. No hay derecho a esto. Te espero al final del vídeo. Dale al botón de like, ya sabéis, suscríbete. Vamos con la información. Pues amigos del canal, aquí tienen el comunicado médico. Me voy a quitar de la pantalla durante unos segundos para que puedan leerlo en casa. Dice, el futbolista tiene una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y una lesión asociada al menisco externo. Esto es muy grave, familia. Malas noticias para el FC Barcelona. Las pruebas realizadas esta mañana han mostrado que el jugador del primer equipo, Gaby, tiene rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y una lesión asociada al menisco externo. Tiene una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y una lesión asociada al menisco externo. En los próximos días se someterá al tratamiento quirúrgico, es decir, será operado y al finalizar dicha operación, dicha intervención, se le facilitará un nuevo parte médico. Octava lesión en lo que llevamos de temporada apenas un tercio. Esta temporada hemos tenido ya en el primer tercio las mismas lesiones que tuvimos en el 21-22 en el total de la temporada. Una más, perdón, porque hubo siete. Siete en la 20-21, nueve en la 19-20 y en el primer tercio de esta temporada, 23-24-8. Pero si miramos el año natural, son 16 lesiones de ligamento cruzado, a las cuales podemos añadir por lo menos otra media docena de otro tipo de lesiones graves de la rodilla. Esto empieza a preocupar. ¿Para usted tiene relación la primera acción de Gaby con la segunda? ¿Puede ir ya dañado, tocado? Sí. Sí. Para mí, el ligamento se rompe en la primera acción, es de libro. El problema es que haya... Habéis escuchado, ¿no? Es decir, el Dr. Ripoll dice que Gaby se lesiona en esa primera jugada. Recuerden que hay una jugada. Gaby se lesiona. Se ve que está totalmente roto en esa acción del partido. Pero es que antes, dos minutos antes, Gaby recibe un duro golpe. Ahí en la rodilla, en la parte de atrás. Y ahí, yo cuando lo vi en directo, también pensé lo mismo. Digo, se ha roto, se ha roto. Gaby salió del campo, fue atendido y volvió a entrar con la rodilla rota ya, ya destrozado. Peleó ese balón y se quedó clavado. Ya no había estabilidad. Bueno, pues, señoras y señores, escuchen lo que dice el Dr. Ripoll. Escuchen. Lesiones meniscales asociadas. Que las hay, que las hay. Ya se ha confirmado que el menisco también está afectado. Y por lo tanto, esto dice el Dr. Ripoll que esto puede variar el plazo para la recuperación. Entonces, el pronóstico y los plazos varían copernicanamente. Es decir, la famosa triada. Sí. Por ahí va el asunto. Si hay que coser menisco, hay que esperar a que pegue. Bueno, pues, esto es lo que contaba el Dr. Ripoll anoche, antes de conocer la lesión. Ya veis ustedes lo que ha pasado, ¿no? Y ahora yo digo una cosa. Desde aquí le mandamos un abrazo enorme a Gaby. Lo queremos enormemente. Lo que he llorado, eso me ha pasado en la vida. Llorar por un futbolista así de esta forma. De verdad, ha sido tremendo. Llámame dramático. Pero el sentimiento y lo que significa Gaby para mí y para el barcelonismo es muy importante. Y tenemos una mala suerte increíble. Qué mala fortuna tenemos en los culés. Esto no puede ser, tío. Se recupera a Frenkie, se recupera a Pedriar, a Cá y a Gaby. Se pierde toda la temporada. La Liga, la Champions, la Copa, la Eurocopa, los Juegos Olímpicos. Es que no hay derecho. No hay derecho. Y Luis de la Fuente quizás no debió oponerlo. Partido ya para España que no tenía importancia. Déjalo en el banquillo, hombre. Descánsalo. Pero bueno, una auténtica barbaridad. Ayer, en la cadena COPE, narrando el partido, Gaby recibe la falta. Y atención porque le llaman ruletero. Como que se va tirando, que va provocando, que se va... Es que son unos sinvergüenzas. Miren, por favor. Vamos para Gaby. Gaby falta. La pitó el juez de línea. No la pitó el árbitro. Parece una obstrucción. Bueno, el árbitro ha pitado falta. Golpeo. Yo creo que golpeo no hay. Pero bueno. Con Choras, Billy. Ha metido el pie. Hablando el árbitro. Jorge no se queja. Está muy ruletero hoy, Gaby. Bueno, Gaby es ruletero. Exactamente. Yo estoy con Manolo. Es que siempre lo hace siempre. Es una cosa que tenía que ir quitando ya. No le hace falta hacer eso. Hay gol en Escocia. Gaby es muy ruletero. Está muy ruletero hoy. Siempre no debía hacer eso. Siempre hace eso. Golpeo no hay. Dice que golpeo no hay. Esto es increíble, de verdad. Sois indecentes. No esté lesionado, Gaby. A ver, ¿qué le pasa? Bueno, pues se ha llevado un golpe. De momento no se ha levantado del suelo. Han entrado ahí las asistencias. Más que el golpe es el giro. El giro que hace con el tobillo. No, no. El giro que hace con el tobillo. ¿Ves el giro? Sancet sale a calentar por si acaso no pudiera ser. Pero es rodilla, ¿eh? Sí, sí. El tobillo y la rodilla al mismo tiempo. Le pilla apoyado el golpe. Le pegando por detrás, ¿eh? Le pilla apoyado. ¡Vamos para Gaby! Gaby falta. La pitó el juez de línea. No la pitó el árbitro, ¿eh? Parece una obstrucción. Bueno, el árbitro ha pitado falta. Golpeo. Yo creo que golpeo no hay. Pero bueno. Cochorás, Billy. Ha metido el pie. Hablando el árbitro. Jorge no se queja. Está muy ruletero hoy, Gaby, ¿eh? Bueno, Gaby es ruletero, ¿eh? Bueno, él es así. Exactamente. Yo estoy con Manolo. Es que siempre lo hace. Es una cosa que tenía que ir quitando ya. Solo dentro de las asistencias. No le hace falta hacer eso. Yo lo único que voy a decir a partir de aquí es que sois escoria. Sois una escoria y una vergüenza. Esta es la prensa que hay en España, gente. Gente de Latinoamérica, gente de Estados Unidos, gente de otros países que no saben lo que hay aquí. Esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos, ¿eh? El chaval se rompió ahí. Se rompió. Tiene la rodilla rota. ¿Vale? Y se mofaban. Ruletero. Como que se tira mucho, ¿no? Como que... Tenéis vergüenza. Pidan perdón. Pidan perdón. Pues nada, chicos. Esto es lo que tenemos en este país. Y no hay más que apoyar. Denunciar a esta gente, por supuesto. Y apoyar a nuestro futbolista. Apoyar a Gaby. Un abrazo enorme. Te queremos. Y te deseamos lo mejor del mundo, Gaby. Ojalá puedas volver muy pronto. Se hablan de 7, 8 meses, incluso más, de baja. Sé que tu corazón, sé que tu alma es tan poderosa y tan grande que volverás antes. Pero bueno, tranquilo. No vayas con prisas. Y te deseamos lo mejor. Te queremos, Gaby. Espero vuestros mensajes de apoyo en el chat. Chicos, Barça ayer, Barça hoy, Barça siempre. Fuerza, Gaby.